de la Iglesia con sus verdesas y con sus dificultades, como cabe en todo lo que es humano, pero en este caso sobre todo en lo que tiene su origen en el centro de Jesús. Muchas gracias, están haciendo una labor muy grande y muy importante. Sigan adelante. Pues con esas palabras te adviento sin duda a la Oficina de Comunicación, todas las personas que hacen posible este proyecto. Y por el tipo, como ha dicho su eminencia, ideado y proyectado por él, y hoy una Oficina que da este servicio de comunicación de la Iglesia. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Oficina de Comunicación Social de la Diócesis de Jalapa. Muy bien. Ahora tengo el gusto de presentar a ustedes a la mamá de Hugo Valdemar Romero, Ascensión, de nuestro sacerdote, que pertenece a la diócesis de la Ciudad de México. Él nació en San Juan Atenco, Puebla, en diciembre de 1966, y se ordenó sacerdote en 1995. Inició sus estudios de filosofía y literología en el escenario considerado de la Ciudad de México, y después en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación Social, en la Comunicación Social de la Iglesia de Santa Roma, donde tuvimos con discípulos. Ha publicado algunos libros. Desde luego, él tiene todo un historial académico, que por el tiempo me voy a pedir. Yo con el discípulo de él fue, por ejemplo, profesor, nadador, director de comunicación social de la Iglesia de México, como colaborador en el Instituto de Educación y Negros de Incomunicación, presidente del Consejo de Iglesia de San Maravilla desde la APE, miembro de San Maravilla General de la Iglesia de México, fundador de la Agencia de Noticias y Sistema Informativo del Arqueo de la Iglesia de México, actualmente es económico de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, es secretario de camino de la Catedral, y miembro del Colegio de Consultores de la Universidad de México, entre otras cosas. Así es que le damos la bienvenida al Padre Hugo Valdemar. Gracias por estar aquí con nosotros celebrando este 15 aniversario de nuestra Oficina de Comunicación Social. Padre Manuel, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este 15 aniversario de esta Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de Jalapa. Quienes hemos trabajado en estas áreas, celebrar 15 años no es cualquier cosa, porque sobrevivir generalmente en las carencias que se tiene para llevar a cabo una labor que de suyo siempre exige recursos y talentos y esfuerzos no es nada fácil. Entonces creo que sí es muy rico de reconocimiento y de felicitación a esta labor que por 15 años ha venido haciendo esta parte de esta arquidiócesis, esta oficina. Y también lo que yo veo que en los últimos años una gran presencia mediática, una gran presencia que se va notando día con día más. Pienso que el Padre Manuel le ha dado bastante áutico, lo que puedo percibir. Y de hecho ahora que estoy en un trabajo de una agencia de noticias, hace una agencia católica de noticias, pues es nuestro cliente asiduo, ¿verdad? Tanto la dios de Jalapa, como el Padre de Suazo, lo tenemos allí. Todavía no le cobramos que esté presente en el sitio, pero ya después me decía de ellos. Pero sí veo una presencia muy fuerte del arquidiócesis de Jalapa. Yo creo que por lo que ahí monitoreamos, se hace muy presente en este momento en México la arquidiócesis de Puebla, Monterrey, sobre todo porque ahora en su arzobispo es el presidente de la conferencia episcopal, Jalapa. Puedo decir que a veces porque yo monitoreo son las tres que tienen más presencia. El arquidiócesis de México, que antes tenía un gran protagonismo y no lo tiene. Cuando normal cambia el arzobispo, cada arzobispo también tiene su línea, su punto de vista. No lo tiene, pero son las tres arquidiócesis que yo creo que tienen mucha presencia mediática y que trasciende lo que sucede aquí. Bueno, me invito a hablarles, más que una conferencia, yo le decía al Padre Manuel, quisiera más bien compartir un poco de experiencias y claro, comentar lo que él me pide en un primer momento. Le puedo decir al Padre Miguel, por ejemplo, y eso nadie me lo cree, que cuando fui director del semanario desde la fe, el cardenal Norberto jamás me dio línea para hacer una editorial, porque pensaban que él me los gritaba, no. Siempre fue muy respetuoso, sumamente respetuoso. Ya los aracazos los recibía él, pero nunca me dio línea, pero el Padre Manuel sí me dio línea para la conferencia. Me pedía que, para esta participación con ustedes, en primer lugar hablar de la comunicación en la iglesia. Pues la iglesia, no porque sea mi tema, sino porque es una realidad, su esencia es la comunicación. La realidad misma de Dios, de hecho, es eso, es una comunicación. Dios no es un ser solitario, sabemos muy bien por la fe cristiana, que Dios sí es un solo Dios, pero tres personas que se comunican, las tres. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre al Espíritu Santo, en fin, es una intercomunión, una comunicación. Por eso, la Trinidad es, para la iglesia, su modelo de comunicación. Así como la Trinidad se comunica, se participa, se dona de manera perfecta, la iglesia está llamada a comunicar ese mismo misterio de Dios. Lo propio de la iglesia es, entonces, comunicar, de hecho, San Juan en su prólogo empieza hablando, en el principio era el logos, la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. La palabra es comunicación, es el elemento a través del cual nos comunicamos. Entonces, es su naturaleza, o sea, la iglesia está para comunicar. ¿Y qué es lo que comunica la iglesia? Pues comunica, en este caso, nosotros, concretamente, a Jesucristo, la palabra del Padre, ¿no? Que no solo es palabra, sino también es una palabra encarnada, una palabra hecha hombre, que se hizo presente entre nosotros y justamente Él se pudo comunicar con nosotros gracias a la corporidad. Si no hubiera tenido cuerpo, no podría hablar, ¿no? Él es el que viene a anunciarnos, que a comunicarnos, Jesús es el comunicador que viene, ¿qué comunicación trae Jesús, su Padre? Si leemos los evangelios, impresiona ver como Jesús tiene una obsesión, podemos decir, por el Padre. Todo el tiempo nos está hablando, nos está revelando, la palabra es bonita, revelar, quitar correr el velo, para mostrarnos el rostro del Padre. ¿Quién es el Padre? Acaba de pasar este domingo el Evangelio, ¿no? La manera como nos enseña a dirigirnos a Dios es justamente con la palabra Padre. ¡Gracias!